Hoy tan solo queda gritarte que te extraño y que me haces tanta falta Los días pasan y me están haciendo daño pero Soy fuerte porque tengo tu sonrisa enmarcada en ese cuadro que está sobre la repisa Aunque quisiera que estuvieras conmigo en este momento Disfrutando de lo absurdo que pasa el tiempo Contigo fui feliz, te lo aseguro Tú me hiciste sentir ese sentimiento tan puro y no te olvido A pesar de lo que me digan porque tú ocupaste ese lugar especial en mi vida Que nadie borrará ni ocupará, es solo tú y yo, tú siempre estarás en mí Te lo juro Entre lágrimas y alcohol te recuerdo Busco la manera de decirte lo que siento Y es raro porque tú no estás a mi lado Te busco y no te encuentro, solo tengo tu retrato Entre lágrimas y alcohol te recuerdo Busco la manera de decirte lo que siento Y es raro porque tú no estás a mi lado Te busco y no te encuentro, solo tengo tu retrato Todos me dicen que te olvide Que tú ya no volverás para salir siempre los fines Todos me dicen ya no llores Su presencia no regresa ni comprándole unas flores Todos quieren que tenga calma Y me tratan como un loco anestesiándome este trauma Como quieren que tenga calma Si acaban de arrancarme lo que me quedaba de alma Hoy no estoy para sonreír Estoy buscando una sonrisa que se me acaba de ir ¿No la has visto? Estaba tan llena de vida que observarla atentamente cambiaba completo el día Ahora me siento solo sin valor Pues su presencia fue la fuerza para ser un ganador Tal vez no quiso despedirse para no verme llorar Para que conservara siempre su sonrisa al despertar Y tantas tonterías tengo dentro de este corazón Como los tiempos que tomamos por tu tonta depresión Y tantas fotos que tomamos para siempre sonreír Hoy son la única manera para estar cerca de ti Entre lágrimas y alcohol te recuerdo Busco la manera de decirte lo que siento Y es raro porque tú no estás a mi lado Te busco y no te encuentro, solo tengo tu retrato Entre lágrimas y alcohol te recuerdo Busco la manera de decirte lo que siento Y es raro porque tú no estás a mi lado Te busco y no te encuentro, solo tengo tu retrato Tu retrato me sigue acompañando Tu sonrisa me sigue cuidando Y te recuerdo entre beats Entre canciones, letras Caguamones Descanso en paz Dócil Mente en blanco clan Y todos los que han llevado el hip hop hasta la muerte Los seguiremos recordando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!